Ufff Amigos Se comenzó Comenzó el juego, amigos Y no estoy preparada para este juego La verdad, no estoy en un sitio cómoda No estoy en un sitio cómoda Empezó el juego, gente Empezó el juego Empezó el juego, si te digo yo Empezó el juego Píllame en el agua Adiós Donde estoy No veo donde estoy No veo donde estoy Amigos Uff, que tranquilidad por un segundo Gracias Tranquilidad por un segundo Solo un segundo Solo un segundo de tranquilidad, por favor Solo un segundo de tranquilidad Sigue avanzando Sigue avanzando No tengo más en la puerta Vale De aquí no hay forma de escapar Nos están invocando delante No, es que ya no puedo Gracias Por esa ayudita Gracias por esa ayudita Me voy Vale Ya veo Ok Vámonos 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 Estamos bien Estamos bien Chicos Aguanta 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 Estoy más que temprano Tranquilos Rompemos Tranquilos Me voy a morir por romper armadura Vale Pero ya no Ya no Ya no Amigos Ya no Bueno Ya no Nada Voy a acabar Cuando me quedé sin manzanas Acaba eso Bueno Amigos Fiesta Amigos Mirad Esto soy yo En la vida ¡Vámonos No Más La vida Ah Behold Cuatro Eh Bueno Quatro Pocao Pocao En la vida No, no puedo poner Me estoy ahogando, me estoy ahogando Me estoy ahogando, me estoy ahogando Llego a respirar, llego a respirar Vale, ya está chicos, estoy muerta No veo nada, ya estoy muerta Ya está Mirad lo que ha aguantado Lo que ha aguantado